Es una de las tantas formas de engañar a la ciudadanía. Entiendo la indignación de la gente estafada, tienen que buscar un culpable. ¿Pero por qué el culpable es el gobierno? Porque Rodrigo Aucay, me parece que se llamaba, fue candidato nuestro en las elecciones del 2013. Caras vemos, corazones no, el tipo está preso, se arruinó la vida, tendrá que responder con su patrimonio, estafó. ¿Pero qué quieren que hagamos? ¿Que lo crucifiquemos? ¿Qué quieren que hagamos? Para empezar, ni siquiera es responsabilidad del gobierno central. Esto es responsabilidad de la superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que antes no existía, no había quien control de las cooperativas y de sistema judicial. De los 130.000, 40.000, solo faltan ¿cuántos, Patricio? Y a todos se les ha devuelto una parte. Pero obviamente que tenía un millón de dólares en la cooperativa, yo no lo voy a engañar. Es imposible devolver esa plata, no existe. Pero él también debe ser responsable al poner un millón. Ahí hay ocho personas que ni siquiera han podido justificar de dónde obtuvieron los fondos. Porque son centenas de miles de dólares y nunca pagaron impuestos de renta. Entre ellos, el sobrino del abogado Quito, que es el que ha politizado todo esto y le va a tirar piedra a la casa de los padres de Dori Solís, de Betty Tola. Imagínense la mala fe. ¿Qué tiene que ver Betty Tola, Dori Solís y sus padres, su familia, en estas cosas? Pero así es como se manipula. Estrictamente hablando, el gobierno no es responsable de esto. Nos sentimos corresponsables porque este señor fue miembro de Alianza País. No sé si fue miembro, pero participó como candidato nuestro en el 2013. Pero acuérdense que antes del 2013 eran los más grandes géneros del cooperativismo. Aquí está el importante proyecto de dinero. No hay que tenerle miedo a la minería. Hay que tenerle miedo a la mala minería. A más nos presionaríamos. A más nos atentaríamos con el agua, con la Pachamama, a utilizar razonablemente nuestros recursos naturales para vencerlo más rápidamente la pobreza. Y sepa que para la revolución ciudadana habrá buena minería. Y esos recursos primeritos servirán para el desarrollo de las parroquias de Verano, para el desarrollo de los vecinos, para el desarrollo de los vecinos, para el desarrollo de los vecinos, para 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 los vecinos. Esto lo hemos dicho claramente. Nosotros no lo dijimos, nos presentamos como somos. En el 2013 lo dijimos al pueblo ecatoriano. Le ganamos 21 a los otros mineros. Sacamos 57% a nivel nacional. Y los antivineros que eran piedras, los Carlos Pérez dice ¿cuánto? Sacaron 3%. Aquí en Irón sacamos 62%. Los antivineros sacaron 6%. Le dimos 10 a 1. Pero así es raíz de que se queda la boca hablando de democracia y es lo que menos practica. Hoy día tratamos de bocotear la visita del presidente. Es su estrategia generar incidentes porque ellos no tienen nada que perder. Nosotros sí. Y éramos 10 a 1. Están siendo 50 y nosotros mil mil. Pero así probó para ver o minimizarse. A no me va en la trampa. Tal solo hay que tener la certeza de que somos más, muchísimo más. Y que está acá la nación, no para nada de nadie. Pero hoy los pueblos piden piernas, que hoy los pueblos piden piernas, que hoy los pueblos piden a la minería, que lo prohibido olvidar, se han opuesto a todo, todo el tiempo, para la ley de agua, la educación, la salud. Porque tan solo somos políticos que piensan en las futuras elecciones. Nosotros pensamos en la futura generación de ellos, en sus hijos, en los hijos de sus hijos, que recibirán un país mucho mejor que nosotros decidimos.